Para ser un gran chef, es indispensable conocer bien los alimentos. Los creadores de Chef's Table, sal, grasa, ácido y calor, y Ugly Delicious, os presentan a dos nuevos héroes de la cocina. Hola, me llamo Gofrey y él es Mochi. Hola, Gofrey y Mochi. ¿Estáis preparados para esta gran aventura? ¡Hola! Nuestro mayor sueño es ser cocineros. Ahora un limón. ¡Wow! ¡Al Magicarro! Mochi y yo viajamos por todo el mundo. ¡Mira, son llamas! Para aprenderlo todo sobre cocina. ¡Gamón! ¡Perú! ¡Italia! ¡Chao! ¡Chao! ¡Como un arcoiris dentro de la boca! Hay que ser valientes, Mochi, o jamás aprenderemos a cocinar. ¡Perfecto! ¡Oh, no! ¡Los huevos! Es tan babosa como una lombriz en una sauna. Como una explosión de colores y sabores. Se pega, ¿eh? Sí, un poco. ¿Qué cosa tan extraña? Hemos visto cosas... Más extrañas que esa. Ah, más extrañas... Sí, que la aceta. ¡Gofre, Mochi! Y patata. No podría haberlo hecho sin mis amigos, Gofre y Mochi. Este, Gofre y Mochi, es vuestro nuevo hogar. ¡Gofre y Mochi! ¡Arrancadme la barba! ¡Me da calor! ¡Gofre y Mochi! 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 ¡Gofre y Mochi!